Vale. Hubo días que no amanecían, que de verdad no veía el sol. Días donde lo único brillante era la luz reflejada en mi espejo, al que era incapaz de mirarme por miedo a verme. Hubo días sin música, que mi corazón no seguía ningún ritmo. Días en los que me creía muerta por no querer bailar esa canción que pese a todo me hacía explotar en un arco iris desteñido de felicidad. Hubo días en que no existía la poesía, que no podía dibujar en versos con una mancha de tinta negra el vacío que sentía al tenerte cerca. Días que sólo conocía la palabra tú. Hubo días de eternas despedidas, que no quería que te fueras para no sentir esa necesidad de respirar directamente de tus pulmones y por nada quería que te quedaras, para no darme cuenta de que sólo vivía para que tú lo vieras. Hubo días de tormentas, verdaderos vendavales valientes, que irónicamente me acariciaron con más cuidado que tú. Días en que se escarchaban mis venas suplicando un fuego que las derritiera. Hubo días de errores, del eco de un único error. Y es que a todos mis días sin soles, sin compases ni sonetos, sin un adiós definitivo, a mis días de tormenta les puse mi nombre en vez del tuyo. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video